La mañana de este viernes, un hombre fue asesinado a balazos a las afueras de una sucursal de Bancomer ubicada en el Paseo Lázaro Cárdenas de la Colonia Ferrocarrilera en la ciudad de Uwapan. Al parecer, todo se trató de un intento de asalto. Los hechos fueron reportados al número de emergencias 911. Se supo que el afectado salió a la sucursal bancaria cuando fue interceptado por un sujeto que vestió una sudadera color gris y pantalón azul de mezclilla. Y el amagó con un arma de fuego y aparentemente trató de espojarlo de dinero en efectivo. Al oponerse al robo, el sujeto le disparó a esta persona. Posteriormente, abordó una motocicleta itálica amarilla y huyó con rumbo a la cedrera. Tras el reporte, acudieron elementos de la Policía Michoacán y Guardia Nacional. Sin embargo, pues a su arribo, el afectado había fallecido. Las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de emprender las correspondientes averiguaciones. Hasta el momento, no ha sido revelada la identidad de la víctima.